DJ Lomelí Esa mujer me está drogando, ajá, con sus besos de maquinaria, ajá, con su mirada de hechicera, ajá, de salud, a veces me siento amarrado, ajá, con un látigo invisible, ajá, a veces quiero yo escaparme, ajá, pero se me hace imposible No puedo escapar de las garras de tu amor, porque estoy atado a ti, tan fuerte que me causas dolor, no puedo escapar, tú vives dentro de mí, y sigue como mi sombra, tu aliento y tu calor Esa mujer me está drogando, ajá, con sus besos de maquinaria, ajá, con su mirada de hechicera, ajá, esa mujer A veces me siento amarrado, ajá, con un látigo invisible, ajá, a veces quiero yo escaparme, ajá, pero se me hace imposible No puedo escapar de las garras de tu amor, porque estoy atado a ti, tan fuerte que me causas dolor No puedo escapar, eres dentro de mí, sigue como mi sombra, tu aliento y tu calor No puedo escapar Gracias a todos Gracias a todos